Bueno, pues le damos la bienvenida a mi querida Patricia Togores, que ya se conoce esto, ya como su casa, que ya me ha ido varias veces y que bueno, pues nos encanta también comunicar con ella todos los temas de interés que están aconteciendo aquí en esta maravillosa tierra aquí en Marbella, la Costa del Sol y que da paso también a jóvenes artistas también, que lo está ayudando Patricia a promocionar y que me encanta la idea, así que le dije, Patricia, vente para el estudio y lo contamos Bueno, Patricia, bienvenida Muchísimas gracias, Selena Y también le damos la bienvenida a Sur Saray Bienvenida Bueno, Patricia, cuéntanos, porque fíjate cuando me comentabas lo del arte, la música de esta chica joven que además queremos que vaya a Viena a ampliar sus estudios y que todo el apoyo es poco Así que también vamos a hacer un llamamiento para darle oportunidad a estos talentos Patricia, ¿cómo la conoces y cómo fue tu encuentro? Pues yo la conocí cuando hicimos la última exposición colectiva en la galería de Mili Susidía Entonces ella vino allí a tocar el violonchelo Y bueno, como siempre hacemos algún tipo de presentación, pues yo quise preparar algo especial y todo muy improvisado Preparé un poema de un autor chileno que se llama Ser Artista Y allí, bueno, pues nos fusionamos las dos Recitando yo el poema y ella, por supuesto, con ese talento que tiene con el violonchelo A partir de ahí conectamos y bueno, intentamos emprender una mini aventura este verano Bueno, pues bienvenida también aquí a este estudio Y queríamos conocerte un poquito más Me decía que vienes de Venezuela, ¿no? Y eres venezolana Pero ¿qué estudios has hecho hasta ahora? ¿Qué estudios tiene de música hasta el día de hoy? Bueno, empecé a estudiar música a los cinco años Y en Venezuela ya estoy graduada de varias materias En realidad han sido casi toda la carrera musical la he hecho allá en Venezuela Tanto donde vivo, que es en Valencia, como en Caracas, que es la capital Desde los siete años ya era docente, ya tenía mi primer título Y pues comencé a estudiar en Caracas Luego de una audición Eso porque ganó un concurso, que hizo una audición, ¿verdad? Que había miles de personas Y solamente dos eran seleccionadas Y una de ellas fue ella y tuvo la oportunidad con 14 añitos ¿Cómo es participar en un concurso? Bastante, era mi primer concurso Que hacía mi primera audición abierta Y yo llegué temprano porque venía de lejos Y eran las ocho de la mañana y ya habían docentes, habían maestros Que estaban audicionando Y pues estaba un poco nerviosa Es duro, ¿no? Es duro concursar, ¿no? Es duro ¿Y vienes de esta afición? ¿Te vienes porque tienes familia que son también artistas, tocan instrumentos o no? ¿De qué te viene esta afición a la música? Mi abuelo era músico y también mi papá cantaba Pero como tal en la familia no se usaba mucho la música Me inscribieron al conservatorio Porque como soy hija única Para que tuviera una actividad extracátedra en las tardes Y pues ahí empezó todo ¿Y por qué violonchelo? Es que yo te imagino a ti con tan poca edad Con este instrumento Bueno, yo le he comentado a Patricia Que cuando uno empieza música A uno le hacen como una prueba física Y le dicen que qué instrumento desea Por el tamaño de sus manos No, por cuánto pesa Te más o menos pesa una estima Pues semanas antes yo había escuchado Por los pasillos de la escuela El sonido del cello De una compañera Yo nunca lo vi Cuando ella salió del salón Yo le pregunté que qué tocaba Porque me había gustado mucho el sonido Me dijo que tocaba violonchelo Cuando me hacen el examen Yo solo me acordé fue del sonido Y en sí no sabía ni cómo se veía Yo pensaba que se tocaba como un violín No tenía idea Pero me acordaba del sonido Ay, qué bonito, eh Muy bonita, muy bonita historia Habido, has pedido a un maestro Que te haya realmente inspirado Y tener más cariño ¿Cuál ha sido el maestro o el artista Que te ha hecho tener más amor Por este instrumento y por la música? Yo creo que todos han influenciado Desde mi primera profesora Hasta el último Que me hizo la audición en Viena Todos ponen un granito de arena Sí, es cierto que cuando empecé en Caracas Era porque ya había decidido ser músico Y ya la preparación fue distinta Pero incluso en los cursos de verano Que nosotros hacemos Que son intensivos Y van maestros invitados de Nueva York De París De Julia Todos ponen un granito de arena Y al final es una cooperación de todos ¿Tu obra de violonchelo preferida ¿Cuál sería? Son las suites de Bach Que es precioso, ¿verdad? Es un encanto Es increíble ¿Qué te parece si vamos escuchando? ¿Quieres hacer interpretar algo Para que vayamos conociendo ¿Cómo suena tu violonchelo? ¿Sí? Genial, genial Vamos a escuchar un poquito ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar el preludio De la primera suite de Bach Muy bien Somos todo oído Y ya la veía ¿Qué vas a tocar? ¡Gracias! 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 La música es espíritu Y vamos a preguntarte ahora por tus sueños, tus proyectos ¿Podrías contármelo? Bueno, sí He sido omitida en el Conservatorio de Música de Viena Como músico yo creo que todos entendemos lo que significa estudiar música en Viena Ya que es la cuna de la música y mi sueño principal es ser solista Y el haber tenido la oportunidad de haber pasado de la audición Y haber sido omitida es bastante, no sé Ya es un paso, ya es un paso, claro Es un paso bastante grande Que si bien siempre mi sueño fue y ha sido ser solista Uno viene como muy lejos Uno dice, ¿será que puedo llegar o no? Y bueno, sería un paso en la gran escalera que todavía me falta Claro Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo, Patricia, necesitaría para lanzarla ahí? ¿Para que cumpliera ese sueño? Que para ser un llamiento también, ¿qué se necesita? Claro, hombre, pues ellos para poder entrar en Viena Aparte del talento que ya lo tiene El talento ya lo tiene Creo que es algo que sería una pena que se desperdicie Por supuesto Y además creo que hay muchas personas que amamos la música Y que seguramente podemos ayudarla Y evidente pues que ella necesita, la familia necesita un visado para poder entrar en Viena Le piden un visado de 6.000 euros De los que, bueno, pues más o menos han llegado a poder ahorrar Porque, claro, tampoco tienen una situación económica muy alta, evidentemente Han llegado a ahorrar unos mil y poco euros Y la idea es intentar hacer un llamamiento Hemos estado el otro día pasándolo estupendamente en Cabo Pino Grabando un video click promocional Gracias a la ayuda desinteresada, por supuesto, de Regina Caballero y de Lin Hardie Que han estado ahí como si fueran corresponsales de guerra Haciendo un video Que creo que va a terminar, bueno, Regina va a hacer un video Regina Jiménez, increíble seguramente Y con eso también Y con la ayuda vuestra, por supuesto Y de todos los que están ahí Pero es que además, ya no es barato, ¿no? O sea, también económicamente Supone, no sé de cuánto estamos hablando Claro, hablamos de 6.000 euros De los que ya tienen por lo menos 1.000 euros Pero claro, que los tienen que tener depositados ahí Es como el visado para entrar en llena Es eso, lo tiene que tener ahí Si no tiene el dinero no puede Porque después los estudios no Tiene ayuda, ¿no? ¿Verdad? No le van a costar No es donde tiene gran problema Pero sí la oportunidad de poder ir ahí Que creo que todos podemos Aquí en Marvilla hay muchas personas solidarias Hacer algo Aquí nos encanta la música Yo creo que a todo el mundo Porque aquí cuando hay ópera Cuando hay algo de música Fíjate, incluso la gala Casa de Remedio Con la gala lírica Todo aquí gusta mucho Y se llena Yo creo que es el sitio Es el sitio perfecto para tirar Totalmente Ella tiene su propia cuenta corriente Ahí os dejaremos los teléfonos de su familia Sí, lo vamos a dar Para que alguien que pueda Para que alguien que pueda Para que alguien que pueda Exactamente Para que la persona que quiera ayudar A que su sueño se haga realidad Y tener aquí un artista en potencia Que luego venga aquí a Marvilla Por favor A darnos los conciertos Estaremos felices y encantadas de tenerte Y de verdad Y sobre todo Que cumplas tus sueños Eso es muy importante De verdad Muchas gracias por venir No sé si quieres despedirte Con algún tema ¿Quieres despedirte? Con algún... ¿Sí? ¿Te apetece? ¿No quieres? Pues aquí la tenéis Tu risada y Rivas Muchísimas gracias Talento Gracias. 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 ¿Y eso qué era? A ver, ¿eso era improvisado o no? Es que me lo estaba imaginando como hizo con el poema. Mira, iba a ser así, digo, mira, como lo tuviera por ahí, sí, lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía el poema. Y digo, mira, voy a terminar el poema de ser artista o algo, pero porque la verdad que fue muy bonito. Es que parece un ángel, ¿verdad? Que toca así, con la pluma así, es que es verdad que parece yo aquí. Bueno, de verdad, qué encanto tiene, que cuantos note. Muchísimas gracias por venir, las dos, Patricia Togoria. A vosotros, de verdad, siempre, Elena, Pepe, muchas gracias. Que se cumpla tus sueños, de verdad, que se cumpla. Ponemos aquí teléfonos de contacto y también para toda la persona que quiera ayudarla, que ese sueño tenía aquí un artista, que por favor, que colabore con lo que sea, con un poquito, que carga mucho granito, eso es una montaña, Patricia. Todo, todo, por favor, de verdad. Aunque diga un aquíote, un poquito, pues de poquito a poquito, conseguimos todo. Por el arte, por la música y por ella. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a publicidad, enseguida volvimos.